Hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer un nuevo capítulo de esta hermosísima sección tan interesante llamada Resultado de Cacerías Nada, hoy conseguí cosas, muchísimas cosas, creo que es el resultado de cacerías más lleno que tengo Pero nada, como hice el título, las conseguí mediante un canje Hice un canje con el señor Toto Jiménez, otro chico coleccionista que es de La Plata Y nada, ahora vamos a hacer un corte y les voy a mostrar un video que él me pasó de su colección Y bueno gente, esa fue la colección del señor Toto Jiménez La verdad, un gran saludo para él que me ha proporcionado todas estas figuras Y nada, vamos a empezar a mostrarlas Primero vamos a comenzar por este androide de Psycho, de Max Steel Muy buena la figura, realmente me gusta mucho el personaje Y estoy feliz porque es mi primera figura del personaje Psycho Así que nada, ojalá y pueda conseguir más Continuando, esta Power Ranger Esta Kimberly Mighty Morphin de esta línea alternativa que pateaban Nada, hace buen juego con el Power Rojo Ahí está, muy bonita O bonita, realmente no sé Es que usan el cuerpo para todas, es un cuerpo universal Exceptando la cabeza son todos el mismo cuerpo Que se yo, ni siquiera se esforzaron a hacerle la faldita ni nada O sea, es el cuerpo así no más Después de Marvel conseguí únicamente este Doctor Octopus de McDonald's Que se yo, no es la mejor figura del mundo pero tampoco está mal O sea, es mucho mejor figura relacionada a Spider-Man que sacó McDonald's Que las que están sacando ahora Y estas son de hace 10 años fácil 10, 9 años habían salido estas figuras de Spider-Man Y son muchísimo mejor que las de, ahora las de Into the Spider-Verse Bueno, nada, continuando con otra colección Acá tenemos 3 de mis colecciones Que serían Max Steel, Power Rangers y Marvel Ahora pasamos con Ben 10 Que es, primero tengo hablando de McDonald's Tengo este rat de McDonald's Es el tercero de la colección Que tengo, así que nada Ahora me faltan 3 nada más 3 más y completo esta colección de Ultimate Italian Que en su tiempo no compré ninguno Porque realmente no sé Si me gustaban y todo Pero no sé por qué no los compré en su tiempo Pero nada, ahora Ya que son muñecos de McDonald's Y son muy viejos Como que la gente los vende a un precio barratija Si alguien es de Argentina y me los puede Y los tiene para venderme Me manda un mensaje por Facebook Que están mis redes sociales en la descripción Este me dice En donde tengo los muñecos de Ben 10 Que vos querés Y los compramos Que te parece Pero nada Continuando Con Ben 10 Nada Un alien Hablando de Ultimate Italian Acá tenemos Artiguana Un personaje que no sale en la serie Pero es de la línea de juguetes Estos lamentablemente son bootleg Los próximos muñecos que voy a mostrar A partir de este De Ben 10 Son bootleg Lamentablemente Pero son de esos buenos bootleg Que de lejos Pueden llegar a aparecer por original Nada Muy bonito Tiene la articulación esta de la boca Que tenía también la figura original Así que nada Muy bueno Artiguana Un personaje que Como que Es irrelevante 100% Pero Por lo menos ahí está Acá tenemos a Volcanus Un personaje Que del cual Tal vez alguien se acuerde Tal vez no Nada Esta figurita muy chiquita Que habían sacado Que habían sacado Bandai Así En esta pose Así Muy chiquito Realmente tendría que ser Muchísimo más corpulento Pero No se lo sacaron así chiquito Si Y realmente las figuras originales Tienen esta medida No tienen No es que son más grandes No Tienen esta medida Así que Bastante bien Los hicieron los bootleg Parece como si fuera Un pack de 4 No es cierto Un pack de 4 bootlegs Acá tengo A mi Alien favorito No a mi personaje favorito Mi alien favorito De Ben 10 Cuatro brazos En la versión De Ultimate Alien Si esta que se parecía A Goro de Mortal Kombat Pues acá está Si Vamos a dejar acá No se para muy bien Vamos a dejar acá Ya veo que me va a tirar Todo el carajo Vamos a sentar Por qué no Así nos ahorramos problemas Y el último Que si Es mi personaje favorito De Ben 10 En general Es Kevin Si Esta es la mutación De Ultimate Alien Muy buena Aunque a mi Mi favorita Es la mutación La primera Si Ya saben Esta Transformación Que tiene el Que se pone Con todos los aliens De Ben Bueno Más o menos así Pero se nota Que es bootleg Porque No le pintaron El pantalón atrás Y acá vendría La cola Que tampoco está Así que nada Pero no me importa Realmente Porque en total Si yo la figura La exhibo O algo La exhibo así Mirando para adelante Entonces No se va a ver Ese defecto Realmente se ve muy grande No se ven tanto Las de acá abajo Pero bueno Era porque tenía que Mostrar a ese Psycho Y yo creo Que la mejor figura Realmente No es por desprestigiar A Toto Esta ya no me la dio Él Esta ya es una figura Aparte Esta la compré Por Mercado Libre Lo dije en un directo Lo dije en un montón De directos Creo Que es creo La figura Que más esperaba Tener Y al fin La tengo Al fin es mía Al fin está en mis manos En mi poder Gasté Mi dinero Batallé Por tener Este dinero Para poder Comprar esta figura Y cuando Ya estaba comprada Ya no estaba más En Mercado Libre Tuve una sensación De satisfacción Enorme Porque al fin Tengo esta figura Si Si ustedes recuerdan Dije que no iba a ser La colección de Batman Hasta que Consiguiera Esta figura Y si ya Dile las suficientes pistas Como para que ustedes Se den cuenta De que el Batman Que conseguí Es este De DC Super Heroes Nada Buenísimo El Batman Está muy bueno Es creo que mi Batman Favorito de mi colección Nada Muy bueno Está muy bien articulado Está suavecito Y sobre todo lo quería Porque Tiene este estilo De pintura Que a mi tanto me gusta Y tanto me gusta Emular En los customs Que es tipo este Degrade Nada Buenísimo este Batman Mi Batman Favorito de mi colección Va El mejor Batman De mi colección No mi favorito Mi favorito es otro Es muchísimo más simple Que este Pero Nada Ahí está Este es el popurrí De todas las colecciones Que yo junto Max Steel, Power Ranger Ben 10 Marvel Y DC ¿No? Así que nada Estoy muy feliz De poder haber conseguido Este montón de figuras Son Nueve creo A ver Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Sí, nueve figuras Pero nada Ojalá que les haya gustado Este video Realmente son Estos videos son una porquería Pero nada Estos videos así De mostrar los muñecos Y no más Que se yo Son malísimos Pero nada Ojalá que les guste Sí Nada De vuelta un saludo a Toto Que me pude proporcionar El 90% de esta Menos el Batman Después todo lo demás Me lo dio él Así que nada Un re saludo Y ojalá que les haya gustado Este video Y Probablemente Si no estoy muy activo En las redes sociales Esta semana O la siguiente Es porque voy a estar De vacaciones Así que Nada Igualmente voy a preparar videos Para subir en ese tiempo Así que Este Nada Ojalá que les haya gustado Este video Si son nuevos Suscríbanse por favor Síganme en todas Mis redes sociales Facebook Nada Háblenme por Facebook Si quieren Háblenme por Instagram Si quieren Únanse al grupo de Facebook Que está muerto Totalmente Pero Pero nada Es porque hace falta Personal Pero nada Hacen falta miembros ¿No es cierto? Váyanse uniendo Al grupo de Facebook ¿Sí? Así podemos armar Una comunidad De De Mostrar chiches Así que nada Gente Nos vemos En un próximo video Y Chau